Estoy aquí en Mejillones y quiero presentarles a todos ustedes que sintonizan el canal Mejillones a este grupo musical llamado W con su canción Intentaré Olvidar. Soy Antenela Ríos y les mando un saludo desde el norte. Chao. Los mares para quedarme junto a ti Pero tú me has dejado en frío y tinieblas Y ahora otro está junto a ti Intentaré Olvidar Se hace inmensa esta ciudad Por las noches y al final Mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir Ya no quiero estar sin ti Pregunté por ti a tus amigos Y ninguno quiso hablarme de ti Dicen que te he perdido Pero no quiero alejarme de ti Pero tú me has dejado en frío y tinieblas Y ahora otro está junto a ti Intentaré Olvidar. Intentaré Olvidar. Se hace inmensa esta ciudad Por las noches y al final Intentaré Olvidar. Mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir Ya no quiero estar sin ti Intentaré Olvidar. Si hace inmensa esta ciudad Por las noches y al final Contentaré Olvidar. Ay, mi vida siempre ha sido igual Mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir Ya no quiero estar sin ti Oh, ah, oh, ah, sí, sí